Rediseño del SEAT Córdoba Si no lo has hecho ya, suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones Bueno, me ha apetecido hacer esto con el SEAT Córdoba porque es un coche que ya no se fabrica Y aprovechando que acaba de salir el SEAT León, el nuevo Que tiene un nuevo lenguaje de diseño muy chulo Y que pues estaría bien intentar integrarlo en modelos más antiguos e icónicos de la marca Así que nada, de momento lo que he hecho ha sido, como veis, poner las referencias del modelo base del SEAT Córdoba Y el SEAT León al lado Y he ido cogiendo elementos, la parrilla, los faros Ahí le he hecho los huecos que tienen pegado el SEAT Córdoba Los huecos, las tomas de aire que tienen al lado de los faros, pues lo he hecho una especie de adaptación al lenguaje nuevo Simplemente pues haciendo el hueco en la parte interna del faro Y ahí estoy pues haciendo un poco el parachoques También lo copio y lo pego, para ahorrarme tiempo Y nada, poco a poco pues cambiando el color para adaptarse al color original Y ahí pues retocando las uniones Los triángulos esos típicos del nuevo lenguaje de diseño Y ahí estoy intentando hacer el paso de rueda Que tiene como dos músculos El modelo original Y que pues el delantero me ha costado bastante intentar integrarlo, la verdad Luego veréis como me ha quedado Pero no estoy muy convencido al principio Voy probando cosas, como veis ahí Lo voy subiendo Le voy dando más peso, haciéndolo más clarito a la superficie y tal Y digo bueno, vamos a dejarlo por ahí Y digo voy a hacer el gesto ese Que tiene ahora el SEAT León Y eso sí que se lo he hecho ahí Y lo he intentado integrar pues con el Con el músculo del paso de ruedas delantero y del trasero Y ahí se va viendo como voy haciendo las probatinas y tal Borré mucho, probé a difuminarlo A hacerlo más exagerado, dando más luz Y dije bueno, vamos a dejarlo por ahí otra vez Vamos con otra cosa Y me puse con el trasero pero me di cuenta de que me había quedado muy bajo Estaba muy pegado al paso de ruedas Y ahí efectivamente lo subí Así que nada, ahí lo estuve subiendo un poco Y dándole un poco más de presencia Y ahí pues copié y pegué las llantas del SEAT León Ahí sigo probando con la trasera Hago un gesto más del parachoques trasero Y ahí es donde integro ya definitivamente el capó Con el paso de ruedas delantero Con el gesto del SEAT León Hay algún captador de luz de la parte de abajo de la puerta Y nada, ya pues retoques de renderizado más que de diseño Ahí estoy haciendo pues Remarcando un poco la zona oscura de la puerta Haciendo los pasos de rueda El delantero y ahora el trasero Ahí está Borramos un poquillo por ahí Y ahora pues la parte de los faros traseros Que también quería hacer que se pareciera un poco al del SEAT León Pero bueno, ahí hice varias pruebas de ensayo y error Y bueno Ahí luego me di cuenta de que me ha quedado un poco apuntando hacia arriba Así que ahora veréis como lo voy a corregir Lo alargo, lo acorto Puedo alargarlo Ahora como me queda muy fuera Tengo que alargar también el parachoques trasero Ahí está Y ahora digo Venga, pues ahora el retrovisor También podía haberlo copiado y pegado del SEAT León Pero dije Va, vamos a dibujarlo un poco Porque si no voy a estar copiándolo y pegándolo todo Y pues no va a tener ninguna gracia E hice una especie de mezcla entre el El plástico negro del original El diseño nuevo del SEAT León Y quedó algo así Cualquier cosa Cualquier duda que tengáis De proceso Si queréis que os explique un poco más Ya sabéis en los comentarios Y si os suscribís y le dais a la campanita Pues os saldrán las notificaciones De los nuevos vídeos que vayáis subiendo Que iré subiendo Cada dos días Intentaré subir siempre un vídeo Y bueno Espero que os haya gustado Así que nos vemos en el próximo vídeo